Bueno, y ahora, esto está bien chistoso, Carlito, porque durante una transmisión en vivo de TikTok, Dana Paola intentó derretir unas barritas de mantequilla en el microondas, pero no supo usarlo, señores, casi lo explota, porque quiso, miren eso, quiso calentar la mantequilla sin quitarle la envoltura, que era de aluminio. O sea, a mí me enseñaron eso cuando yo tenía como tres años. No pongas aluminio en el microondas. Yo le voy a dar no like al hecho de que ella esté en TikTok haciendo un en vivo y se ríe luego de ese suceso, porque la verdad, a ver, lo quiero poner bonito, pero cuando se ponen este tipo de cosas, está fomentando a que los niños o las personas que están viendo en esa transmisión intenten eso en su casa. Entiendo que fue un accidente, pero de ahí tú lo agarras y dices, oye, fue un accidente, no lo hagan en casa, pero ahí está fomentando a que intenten eso, porque es una explosión que puede parecer divertida. Hay que tener cuidado cuando uno hace estos en vivos por este tipo de cosas. O sea, mira, uno tiene que prepararse, vas a cocinar, prepárate, busca la receta, entiende cómo se hace. Caray, es básico, el aluminio no va al... Verdad, muy básico a mí me parece. No sé, cerrar, ¿qué tú piensas? ¿Verdad que es básico? Pues es que yo en Top Chef, imagínense. Oigan, hice un pastel sin harina. ¿Quién hace eso? Solo yo. ¡Aaa! 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 ¡Aa! ¡Aa! Gracias por ver el video